En Santa Cruz de la Palma predominaban las nubes altas durante la mañana. Se veían algunas bajas hacia el mar y en interiores, pero no tendrán mayor importancia. En costa de la capital, el mar ha estado tranquilo. El viento soplaba flojo, generalmente del nordeste. Las rachas más fuertes hoy se registrarán en extremos noroeste y sureste de la isla. Si nos vamos a Teror, en Gran Canaria, la primera mitad del día transcurría con cielos prácticamente despejados. Se veía, eso sí, intervalos de nubes altas. Estas seguirán en nuestros cielos toda la jornada. Aquí las temperaturas rondaron los 22 grados. Ambiente agradable acompañado por el viento alisio que soplaba moderado del nordeste, dejando un ambiente más fresco. En esta isla, los termómetros ya han alcanzado los 30 grados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como hemos comentado, las temperaturas han superado los 30 grados en concreto en Santa Lucía, en Gran Canaria. De cara a mañana, las temperaturas seguirán subiendo y además veremos nubes altas. Lo vemos a continuación. Antes vamos a mirar la imagen general de satélite. En ella, apreciamos cómo esas nubes altas han ido cruzando nuestros cielos de oeste a este, provenientes de la borrasca que se sitúa en medio del Atlántico Norte. Si nos acercamos un poquito más a las islas, las vemos en más detalle. Nubes que todavía no son muy compactas, por lo que ha predominado el sol en esta mañana. También, si nos fijamos bien, hay algunas nubes bajas en el mar que con el paso de las horas volveremos a ver en el norte de las islas. Para entender un poquito más esta situación, vamos a mirar el modelo de temperaturas, las masas de aire. Esa borrasca que comentábamos, situada en medio del Atlántico, nos enviará con el paso de las horas y el lunes nubes altas todavía. También, el anticiclón que se sitúa sobre el archipiélago nos manda esos vientos del nordeste y esa masa de aire cálida, la cual está provocando que las temperaturas suban, temperaturas que seguirán subiendo de cara al lunes. Y también, hasta el miércoles, el jueves, comenzarán a bajar. Mañana, las más altas se registrarán, por ejemplo, en el oeste de La Palma y de La Gomera, con temperaturas que podrán superar los 26 grados. Si nos vamos a la isla de Tenerife, en interiores del sur, podrán superar los 28. Las más altas en interiores del sur y oeste de Gran Canaria, como hoy, podrán superar también los 30 grados en interiores de Lanzarote y de Fuerteventura, sobre todo en el sur y oeste, podrán superar también los 26. En La Graciosa rondarán los 24 grados. Vamos a ver ahora en más detalle la previsión para cada isla. En el hierro veremos nubes bajas en el nordeste a primeras horas e intervalos de nubes altas. A mediodía abrirá amplios claros, pero por la tarde habrá un aumento de nubes altas en toda la isla. Las temperaturas máximas podrán alcanzar los 26 grados en costas del sur. En costas e interiores del oeste de La Palma, las máximas superarán localmente los 26 grados. Las nubes altas serán más compactas por la tarde. El resto de la jornada habrá intervalos de dicha nubosidad y también nubes bajas en el norte durante la mañana y a últimas horas. En La Gomera, las nubes altas también estarán presentes y cobrarán importancia por la tarde. El resto del día, intervalos de nubes bajas en el norte. Las temperaturas máximas superarán también los 26 grados en el suroeste. En Tenerife, en interiores del sur y vertiente oeste, las máximas podrán alcanzar y superar de forma local los 28 grados. Veremos cielos con abundantes nubosidad de tipo alto, intervalos que por la tarde cubrirán el cielo dándole un aspecto grisáceo. Además, habrá intervalos de nubes bajas en el nordeste a primeras y últimas horas. En Gran Canaria, las nubes altas serán compactas, salvo a mediodía, donde se abrirán amplios claros. También veremos nubes altas en el norte a principios de jornada y a últimas horas. Las temperaturas más altas las encontraremos en interiores del sur y oeste, con valores que podrán superar los 30 grados. En el sur y oeste de Fuerteventura, las temperaturas alcanzarán y podrán superar los 26 grados. Las nubes altas serán más abundantes durante la segunda mitad del día. A primeras horas veremos nubes bajas en la vertiente este y norte. En Lanzarote, predominarán las nubes altas por la tarde. En el norte de la isla y en La Graciosa, habrá intervalos de nubes bajas durante la mañana y al final del día. Las temperaturas máximas rondarán los 26 grados en la isla Conejera y los 24 en Caleta del Cebo. Y en el mar, predominará fuerte marejada en costa del norte y del este. En la del norte tendremos mar de fondo del nordeste, con olas que serán inferiores a los dos metros. La situación más tranquila la encontraremos en costa del suroeste, con olas que serán inferiores al metro de altura. Y ahora nos despedimos con estas imágenes que ustedes nos envían a las redes. Esta es de la jornada de ayer desde Telde de Antonio Rico. Cielos despejados con algunos intervalos de nubes bajas. Esta otra es de la mañana de hoy desde Tenerife, de nieves lemus, donde predominaba la nubosidad de tipo alto. Y finalizamos con este bonito atardecer desde el avión. Ayer se veía así Gran Canaria a la izquierda y al fondo Tenerife. Que pasen muy buena tarde. Ayer se veía así Gran Canaria a la izquierda y al fondo Tenerife.